Bienvenidos todos y todas Lo veo recorrido Sus zapatos están sucios Anda un cepillito Pero después arreglamos Anda dinero No anda Así no puedo arreglar caballero No permitan que las apariencias Los engañen No todo lo que cuenta es el exterior Sino que también el interior Esta es la historia De una lámpara maravillosa Que ha cambiado la vida de un joven Llamado Aladino Que sueña con una vida mejor Y a pesar de hacer fechorías Para poder sobrevivir Tuvo que aprender a luchar Y tiene un corazón noble y justo Abala Salam Bienvenidos al Medio Oriente ¡Gracias! 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 El malvado Capar se aproxima Hay que tener mucho cuidado con él ¿Qué estará atrapando esta vez? ¡Gracias! ¡Hajajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y así fue, por su corazón noble y justo, Aladino estaba en el lugar donde nadie más había estado antes, donde habían muchas joyas que bailaron frente a él. ¡Gracias! 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 ¡Salta! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Más alto! ¡Gracias! 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 Este genio tiene la habilidad de convertirse en un millón de ellos para dar magia cósmica al que la posee. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos Ya sabes que ser muchachos Ya lo hemos practicado antes Suerte, vamos 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 Suerte, chicos Suerte, vamos 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 Esta historia Suerte, vamos Suerte, vamos Suerte, vamos Suerte, vamos Suerte, vamos